Es que duro va esto. Va durísimo. Voy a saber si me puedes ayudar. Es que normalmente puedo, pero el cinto no es grueso. Bueno, venga. Así sí, sí me paso. Hola, muy buenas tardes. Me pongo aquí de pie porque detrás de la mesa no me veis. Yo no os veo a vosotras. Que no me veis a mí no pasa nada. Bueno, perdéis gran cosa, pero a mí me es muy útil veros las caras. Si alguien da un cabezazo ya sé que ha llegado la hora de finalizar la intervención. Si Fabiola me estira desde atrás también. Disculpad si os doy un poco la espalda. Muchas gracias por invitarnos a estar aquí, como Somenergía. Y muchas gracias a vosotras por estar aquí también a escucharme. Porque sin la primera invitación yo no hubiera podido entrar. Y sin estar vosotras sería una tontería estar hablando aquí en una sala vacía. Así que vamos a empezar ya con poca broma a partir de aquí. ¿Por qué? Porque mientras Nuri hablaba, yo que en principio creía que solo iba a exponer Somenergía como una alternativa. Como una gente voluntaria que quiere cambiar el modelo energético en España y que ha conseguido hacer algo que es suficientemente relevante como para aparecer en los medios y que la inviten a las charlas. Se oye medio, medio, medio. Vale. Pues pensaba eso, solamente contaros esto como una solución. Pero conforme Nuri ha ido explicando cifras y yo me las iba imaginando en la realidad, pues me iba calentando. Me entra un poco de cosa de ciego. Esto no puede ser, ¿no? Yo he ido abajo a pedir que parase en el aire. En mi trabajo, en el ayuntamiento, estoy siempre apagando luces. ¿Por qué soy friki? Pues sí, pues soy friki un poco, pero también porque esto no puede continuar así. O sea, y cada una de nosotras en nuestra vida diaria tenemos que decir basta, stop, vamos a parar. Esto es un sinsentido, es que estamos funcionando a todos los niveles y el energético, que es en el que yo me he especializado, también, a un ritmo absolutamente inasumible. Entonces, cosas previas a que os cuente un poco nuestro proyecto y cómo podemos ser parte de una herramienta de cambio y de solución. Nos enfrentamos a una situación de escasez de combustibles fósiles, que son los que nos han permitido llegar hasta donde estamos. Pero no tengo el suficiente tiempo, al menos más de una hora, para desarrollar todo esto que os cuento. Y entonces no vamos a discutir. A lo mejor sí tenemos, porque es una forma de verlo también, pero no lo podemos extraer. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque no tenemos energía suficiente para extraerlo o la economía no nos va a permitir hacerlo. O puede que lo tengamos y sencillamente no lo tenemos porque no lo podemos quemar, porque como lo quememos nos enfrentaremos con el siguiente problema, que ya veo las caras, os vais a imaginar cuál es, ¿no? El calentamiento global. No vamos a pasar. Excepto que penséis como Trump que ahí afuera hace frío y por tanto, pues, no existe tal calentamiento. Pero si estáis en la parte de la mayoría de la opinión científica internacional, pues, deberíais estar preocupadas, muy preocupadas por lo que está sucediendo. Y en este contexto, ¿qué pinta la pobreza energética? Pues que si seguimos como estamos haciendo las cosas ahora, habrá más pobreza energética. Habrá más pobreza en general, es evidente. Habrá más migraciones, es evidente. Echad un vistazo al quinto informe del IPCC en cuanto a los escenarios que plantea y los movimientos de masas y migratorios que prevé de continuar con esta tendencia. De continuar, como estamos haciendo, con el uso y el abuso en la quema de combustibles fósiles. Es decir, al final, en el uso y el abuso de la energía que estamos protagonizando la especie humana. A nivel más local, ¿cómo le metemos mano a esto? A ver, estáis viendo cómo está subiendo continuamente la factura de la luz y ahora estamos batiendo récords. Pero siempre batimos un nuevo récord, si os fijáis. Siempre es el año más cálido desde que tenemos registros, el año de menos hielo hay desde que tenemos registros. Ahora resulta que estamos batiendo récords en precio de electricidad en España. Claro, vamos batiendo récords porque hemos pasado de ser el país con la electricidad o uno de los países más baratos de Europa en electricidad a justo lo contrario. Hasta no sé si estamos en el tercer puesto empezando por arriba. Ahí sí que destacamos, caray. Por una vez que no nos quedamos los últimos, va a ir es para mal. En ese contexto, la parte de la pobreza, que llamamos pobreza energética, se ve agudizada. Pero, caray, ¿cómo no se va a ver agudizada si las cinco empresas que forman el grupo UNESA, que son las grandes empresas de distribución, producción y comercialización en España, actúan como un oligopolio y, desde mi punto de vista, ya practican, ya están con prácticas mafiosas absolutamente. La dominación del mercado, que llaman ellos, es absoluta. Lo dominan en todos los aspectos. Desde tener los medios de producción, distribución y comercialización juntos, aunque la ley les obliga a separarse en empresas distintas, pero todos sabemos que son las mismas, hasta que sus accionistas, por ejemplo, su máximo accionista en el caso de Iberdrola, sea Qatar, que es el que nos vende el gas también, con el cual estas centrales alimentan los ciclos combinados, que son los que nos producen electricidad. Ciclos combinados que solo funcionan a un 12% según sus propias fuentes y la red eléctrica española, pero a los que tenemos que pagar la electricidad más cara, que a su vez, en un mercado marginalista, es la que fija el precio que van a remunerar todo el resto de tecnologías, entre ellas la hidráulica y la eólica, de las cuales ellas también son propietarias. Estamos en una situación difícil, porque el mercado está absolutamente controlado por gente sin escrúpulos. Eso de RST, responsabilidad social corporativa, vamos. ¿En serio? ¿Alguien puede pensar que practican una sola de las mínimas...? ¿Te tapo la intérprete? Me voy para acá, yo he encantado de estar aquí. Vale, a ver, ¿dónde me pongo? ¿Cuál es mi marca? Bien, ¿os dais cuenta de lo que os estoy diciendo? Bueno, estamos en un mercado manipulado, que eso no es nada nuevo en un mercado capitalista, pero además es que está muy manipulado. Y además de todo esto que os he dicho, es que tienen a sueldo a los políticos. ¿Alguno me ha dicho, hombre, qué barbaridad? Digo bien lo que digo. A los políticos. Cuando una persona es política, es política. Yo aquí también estoy haciendo política, y voy a intentar convenceros de algo importante, y es que abandonéis vuestra compañía sucia y os vengáis con nosotras o con cualquier otra cooperativa. Bueno, cualquiera es la empresa que comercialice con energía limpia. Pero esto es distinto. Estas empresas fichan a políticos que han tenido grandes y poderosos cargos en la administración, como por ejemplo expresidentes de gobierno, exministros, exministras, exdirectores generales... Es que fichan a todo, ¿quísqui? Claro. Luego pasa lo que pasa, que mangonean las leyes que aparecen. Bueno, la cuestión llega hasta el punto que el otro día encontramos, es Vox Populi, pero bueno. Encontramos este documento, y se hizo público este documento. Había una proposición de ley del Partido Ciudadanos que pretendía, bueno, se titulaba algo así como... Es proposición de ley de medidas urgentes de fomento del autoconsumo eléctrico. ¿Habéis escuchado hablar de la ley esta, el impuesto al sol? Sí, en general, ¿no? Yo tengo unas placas solares y debo de pagar por la energía que producen las placas solares. Hay una moratoria, o sea, las personas que consumen o que utilizan menos de 10 kilovatios, o sea, somos la mayoría de los que estamos aquí, evidentemente, digamos los domésticos, no tienen que pagar eso, ese canon. Pero ese canon está, y está esperando una revisión que puede entrar en vigor en cualquier momento. Entonces, las personas que tenemos paneles solares, en el momento que quiera, este gobierno, a través de uno de esos consejos de ministros que suceden los viernes, de esa forma tan demencial que pueden sacar leyes como esta, nos pueden hacer pagar por la energía que producen nuestras placas. Pagar por la potencia instalada en esas placas. Dejan en manos de la distribuidora, en este caso, por el país valenciano, sería Iberdrola Distribución, que dicte las normas mediante las cuales nosotros debemos de instalar, debemos de tener esa instalación de generación. Y una de las normas, por ejemplo, consiste, una cosa tan tonta como que el contador esté en el punto frontera. Que el contador esté bajo. Es decir, yo, que vivo en una comunidad de vecinos, y en un ático en la parte más alta, deberé tirar un cable hasta abajo donde están los contadores para poner ahí mi contador. Pues no habíamos creado que los contadores eran inteligentes, que los contadores tenían telegestión y telemedida. No estamos pagando un plus más caro, por supuesto, que los contadores tradicionales, por tener estos contadores porque nos suministran una información que no nos suministran. Y aún así se perpetúa el fraude y tenemos que pagar más. ¿No quedamos en eso? Pues no. La compañía distribuidora dice que no, que el contador tiene que estar ahí abajo. ¿Y eso qué supone? Pues que una instalación de 600 eurillos, de nada, que es poner unas plaquitas solares, y así contribuir a bajar el recibo de la luz, se convierte en una instalación de 1.000, 2.000 o 3.000 euros. Todo son trabas. Todo a las energías renovables. No os cuento por falta de tiempo, por ejemplo, ese interés razonable, esa reducción continua de primas hasta llegar al interés razonable. Mirad, el interés razonable del ministro Soria, del exministro Soria, era del 7,5%. Y lo que yo calculo que en este momento están ganando las centrales nucleares es el 300%. Así que, por una parte, el 7,5% es muy razonable para las renovables y el autoconsumo, y el 300% es super cheap y guay para las centrales nucleares. Esa es la vara de medir de este gobierno. Bueno, pues en ese contexto, presentada esta proposición de ley, por cierto, felicito al final a los políticos que han conseguido el que la ley del impuesto al suelo al final pueda acabar por los suelos de una forma definitiva, mediante la unión de Partido Socialista, Podemos, Ciudadanos, Compromís, Podemos. Ese es muy interesante. El avanzar en ese camino, además, me vais a salvar, porque yo estoy en una situación de desobediencia directa. No pienso acatar esa ley. Es demasiado brutal como para acachar la cabeza ante ella. Entonces, dice el Ministerio de la Presidencia, dice el gobierno, de acuerdo con el criterio, un informe que tenemos aquí, la aprobación de esta proposición de ley, la de que se pudiese tener el autoconsumo, incluso el balance neto, que es, yo produzco una cantidad de kilovatios que no utilizo durante el día y los recupero por la noche, supondría una disminución de los ingresos presupuestarios, por lo que el gobierno no presta su conformidad para su tramitación, en virtud, bla, 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 artículo X de la Constitución. Es impresionante, ¿no? Pues mirad, otra cosa más. El informe en el que se basa el gobierno son estas tres páginas que acompañan. Es un informe absolutamente ridículo, mentiroso, falso.